Mañana hasta la una de la tarde, dos horas de entretenimiento, cocina, deportes, fitness, también redes sociales. Y hablando de redes sociales, tenemos ahora el experto, el gurú de las redes sociales de nuestro portal y nuestras redes sociales a propósito, Telenor.com, de lo mío personal, Genesis Méndez. Señor Roberto. Hey, Genesis. Sí, di que te gusta la chaquetica, no me mire. Oye, expresalo, que eso no es, oye, eso no es malo expresarlo. Yo lo que veo es esta combinación tuya, azul, rosado. No, porque oye, ¿qué pasa? Yo no sé de eso, es mucho de moda, porque yo, a mí, yo pongo la chaqueta y ya, va, yo voy en plane. Déjame asesorarte, como hice con Vladimir Paula, que, ¿verdad? Después que yo le di unos tips, ya él, el hombre, cogió los códigos. Pero ya, él dice que tú soñaste eso. No, mira, lo que pasa, en la mañana, los colores de los trajes o de la ropa deben ser colores claros, colores frescos. Por ejemplo, como esta chaqueta, que viene combinada con esta camisa azul. No necesariamente tú tienes que combinar tanto la corbata o la camisa con el pañuelo, que es un error que cometen muchas personas, que se pone en una caja fuerte la corbata o el corbatín del color del pañuelo. No, si el pañuelo llama la atención como este, tiene que tener una corbata sobria, una azul o una blanca. Después, mira, vamos a traer a mi asesor. Atención a los concheros de la libertad con Castillo. Espérate. Atención a los concheros de la libertad con Castillo. Espérate. Porque ahí te dejamos a ti asesorado. Oye, oye, lo que ellos dicen. Ellos dicen, ¿qué es lo que Roberto me está hablando? Pero espérate, porque ahí te dejamos a ti que le dé el outfit. Vamos a traer un día de esto a nuestro asesor personal Trinidad De alta Sí, Trinidad, pero tiene que asesorarlo a los que compran Ahí en el mercado No, espérate, porque para el que compre el mercado No hay que asesorar, porque ahí tú te pones lo que tú quieras No, porque tú no le puedes hablar un poco del flow de ellos No, espérate Se ponen un suerte del lápiz consciente Bien, ya, eso es su flow Ahora, ya para las personas que quieren vestir Un poquito más exigente Entonces hay unos códigos Que hay gente que está en la televisión Dice que yo con una hambre Esperando que la mujer termine la bichota ¿Qué hay en las redes? Está caliente el asunto de la fiscal Usted es un especialista Vengo con una información De la llamada, supuesta llamada Y vengo con una entrevista que se pasó De temprano en Telenor, de Omar Fernández El hijo de Leonel Señores, Génesis Méndez y las redes sociales Señores, como siempre aquí trayendo todas las informaciones importantes de nuestra red Telenor.com.do Recuerden seguirnos en Instagram También seguirnos en YouTube Y también recuerden seguirnos a través de Facebook Donde subimos varios videos Recuerden que este video Mi participación va a ser subido En el canal de YouTube Y en todas las redes sociales de nosotros Quiero recordarles a las personas que yo Después que salga de aquí Voy a darme mi flow y mi estilo En Brooklyn Barbet Shop Que está ubicado en la restauración con libertad Ahí los muchachos tienen aire No es que se vayan a tirar a la policía Ni nada de eso, no Allá los muchachos tienen aire Tienen cámara de seguridad Es uno de los mejores sitios y lugares para usted Gracias a su recorte Dirigido allá por mi hermano Willy Que está allá Y Lázaro y todo ese equipo Que está en Brooklyn Barbet Shop Y recuerden que también están en Brooklyn Allá en Estados Unidos Pueden comunicarse con Luigi Así que vayan a Brooklyn Barbet Shop Bueno vamos con la información más importante De nuestro portante Lenor Y fue que entrevistamos al hijo del ex presidente Leonel Fernández Omar Fernández Le hicimos alguna El productor Y ella en la antigua le hizo varias preguntas Y esto fue lo que nos respondió Y vamos a colocar Lo que dijo el ex presidente Perdón El hijo del ex presidente Omar Fernández Sobre la candidatura Candidatura de su papá Y si él aspira A ser en un futuro Candidato O se motiva a entrar a la política Anteriormente te habíamos visto De manera tímida la política Te habíamos muy activo En esta actualidad ¿A qué se debe? Bueno Andamos activos justamente Porque andamos recorriendo todo el país No solamente en una etapa De conocer a nuestros simpatizantes A nuestros enlaces A nuestros coordinadores A nivel nacional Sino porque se avecinan también Unos comicios de primarias abiertas Dentro del partido de la Universidad Dominicana El próximo 6 de octubre Por lo que andamos justamente Buscando el voto Para asegurar esa victoria Del presidente Fernández El 6 de octubre ¿Por qué Omar Fernández No ha aspirado A una posición política aún? Porque yo no tengo que aspirar A ninguna posición Para apoderarla a mi país Yo siento que Desde nuestras posiciones Podemos igualmente ser Devolverle a nuestro país Todo lo que nos ha dado Y en este momento Estoy apoyando a mi padre Para que él pueda hacerse De la candidatura a la presidencia Acabas de decir En esta actividad Que tú no vas cotorra ¿A qué te refieres con eso? Bueno, que yo no soy un político Que da cotorra Ni es voltero Yo no digo dos cosas Yo no digo una cosa Y hago otra Yo soy una persona De una sola cara Soy directo Y cuando digo las cosas Me puede tomar la palabra Porque yo cumplo Correcto La situación interna La situación interna del PLD ¿Qué te parece a ti Esta división que hay? No reconozco ninguna división Sé que estamos En un proceso democrático Donde vemos distintos Precandidatos Que aspiran A hacerse de la candidatura Para la presidencia Y bueno Que gane el mejor En los próximos comicios El 6 de octubre ¿Entiendes tú Que se unirificará La fuerza del PLD A la hora ya De que pasen las elecciones El 6 de octubre? Estoy convencido De que así será Porque el Partido de Liberación Dominicana No es la primera vez Que pasa Por una especie De problema En el cual Terminan unificándose Y al final Terminan Por supuesto Que entendiendo Que lo mejor Es la unificación Para poder garantizar La victoria Te dirigiste básicamente A la juventud ¿Qué puede esperar La juventud De un gobierno De Leonel Fernández? Bueno Puede esperar Definitivamente Muchas oportunidades Muchas renovaciones Nuevas esperanzas Y sobre todo Mucha voluntad De que No solamente sea incluida Sino que tenga Participación directa En un gobierno Del presidente Fernández ¿Estará Omar Formando parte Del tren gubernamental? Por supuesto ¿En el interior De la juventud Por ejemplo? No necesariamente No tengo que ser Ni ministro Ni nada por el estilo Para poder ser Un ente de ayuda Directa Y un enlace Y un canal directo Entre todos los jóvenes Entre todo el pueblo dominicano Y un gobierno Del presidente Fernández ¿Qué piensa Omar Fernández Sobre la situación De estos escándalos? Básicamente El caso César la usadora Actualmente No, no tengo Ninguna opinión Sobre el tema Realmente venimos aquí En temas De conocer a nuestros amigos Y a nuestros coordinadores ¿Un mensaje final? Bueno Le auguro Sobre todo A la juventud Dominicana Que no desmayen Que no Que no Que no se conformen Que persigan sus sueños Que estudien Que trabajen Que sigan el deporte Que respeten a su familia Pero sobre todo Que se involucren en la política De verdad pienso Que la política Es una herramienta Para generar cambios Y pienso que El que la ejerce Con dignidad Con transparencia Y con respeto Puede lograr la diferencia En sus comunidades Bueno Como dice Vaquerón No me decotorra Que yo tengo lo mío Dice Omar Fernández También Que él no da cotorra Y que él no es Bultero No es un político Bultero Bueno Vamos con la siguiente Información Y es sobre Lo que ha consternado La sociedad dominicana El asesinato De la joven abogada A nivel Sobre que El asesino La persona que mató A esa joven Le hizo En un solo día 40 llamadas Oigan esto 40 llamadas En un solo día Le hizo El asesino A nivel No solamente eso Sino que también Utilizó 15 celulares Diferentes Durante los 18 meses Que él estuvo En la cárcel Para poder comunicarse Con ella Intentó hasta comunicarse Cuando ella estaba En En la bajada De De Estados Unidos Me parece que estaba haciendo Un curso De la República Dominicana Ahí en Washington Perdón En la bajada dominicana Ahí en Washington Él hasta ahí Quería comunicarse Con ella Logró comunicarse Con ella Y lo hizo Durante Desde la cárcel Con 18 celulares Diferentes Oigan bien En un día Hubo 40 Llamadas Y todavía El Ministerio Público Se pregunta Y cómo sucedió esto Recuerden señores Seguirnos a través De nuestro portal Telenor.com.do Recuerden Seguirnos en nuestro Instagram Telenor con 2 Recuerden también En Facebook Y este video Va a ser subido en Youtube Y a las personas en Youtube Suscríbanse Denle a la campanita Y comenten Cualquier cosa Opinión O algunas Nenotas que tienen Sobre todo lo que hemos puesto Vamos con Robert ¡Gracias! 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 ¡Gracias!